¡Muy buenas Mega Línecos! Aquí MegaX, trayéndonos otro nuevo Mega Video de Hearthstone, esta vez con Typhus de nuevamente, y sobre todo una guía básica para jugar con Typhus. Y unas recomendaciones para, bueno, de mí, para que se puedan utilizarlo a la perfección. Y bueno, y esta vez en este segmento les voy a, bueno, ya les dije en realidad, pero igual, y acabamos de matar al esto de oro, pero igual. Muy bien, ahora vamos a revisar todo esto. El mapa que estoy jugando es un mapa nuevo exactamente. Y no tengo en realidad, o no sé exactamente lo que va a pasar en realidad, pero por ahora les voy a recomendar exactamente. Primero, Typhus es un buen héroe exactamente para fastidiar y asediar exactamente. Así que por ahora les voy a recomendar que obtengan una, bueno, uy, no, 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 no. Bien, bueno pues, por ahora les recomiendo que obtengan la primera, bueno, déjame ver, sí, por ahora les digo que así comenzamos, o le meten la primera a su primera arma, porque es un arma beneficiosa para ustedes, y sobre todo al momento de atacar exactamente, porque ustedes pueden seguir atacando mientras ustedes van disparando con su aventurilladora, lo cual es bueno, y es un buen elemento si quieres matar a varias personas que están en el mismo camino, como ustedes están viendo, exactamente. Bien, segundo elemento es que, bueno, lo primero es lo primero, el Odin como ulti principal, que es bastante beneficioso, sobre todo en el momento de asedio y fastidiar exactamente, y sobre todo, uy, uy, mataron a Tyrell, bien, como ustedes están viendo, vamos, 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 bien, nivel 2, ups, estoy totalmente bajo, shit. the's coming to a healing fountain quickly. Muy bien, obtigo el Odin que fue un poco de vida, exactamente, pivreball. y hasta, uy, uy, in mortal spon y en diez segundos, no se lo que es, pero… vamos a ver exactamente donde están… Youtube, se me mató, se me mató, se le llamaba, corre 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 corre, dispa, 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 dispa. y yo me voy a curar, exactamente, así que me voy a la base. Y shit Esto es exactamente el nuevo evento Muy bien Al parecer Tenemos que bajarnos a Estos voces Y defender al nuestro Y esquivar exactamente los Bueno, los stuns Y toda la matanza que nos está dando Y uy, uy, uy No, 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 no Y todavía estoy bajo de vía Uy, shit Vamos a bajarnos a Nos vamos a bajar Yo estoy bajo de vía, señores Nos vamos a bajar, nos vamos a bajar Nos vamos a bajar, nos vamos a bajar No, 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 me van a matar Nos van a matar Yo me voy porque me van a matar exactamente Así que, uy, cerca, igual Casi nos hace un double kill Pero igual, muy bien Voy a esperar un poco de cura Y al parecer Nuestro voces está Con 3000 Bueno Con 5000 de vida Y su voces está En 3000 de vida Exactamente Muy bien Tyrell acaba de resucitar exactamente No, van a matarlo Van a matarlo Van a matarlo Van a matarlo Vamos a matarlo exactamente Vamos a matar Vamos a matar a los Y si no, van a matarlo Muy bien Tomamos, tomamos, tomamos Y... Shitos No, no, Tyrell no te maten No te maten, no te maten Vamos a matar a Muradin Muradin, Muradin No, 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 no No, 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 no Todo el team está matándonos a nosotros Shit, no, no, no Esto es... No, 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 no Y me morí, señores Bueno, pues ahora vamos a ver esto Y la siguiente es exactamente Que les voy a recomendar Es que tengan una especie de... Déjame ver, déjame ver, déjame ver Sí Bueno, dos kills a favor de nosotros Les recomiendo que tengan el Vampire Attack Que les recomiendo bastante Porque el Vampire Attack No Esto es imposible Nos faltan 360 Y nos van a matar rápidamente el boss O les pasa Igual El Vampire Attack Porque ustedes cada vez que disparen exactamente Y listo Se murió el boss Punto a favor de nosotros Igual El Vampire Attack Cada vez que ustedes disparan Se van curando exactamente Y como se me atreveó rápidamente O dispara rápido Y por 90 esto Bueno 90 de ataque 60 de ataque Ustedes se van recuperando rápidamente Lo cual de ustedes No tendrán que ir tanto En ir exactamente a las bases Y todo ello Igual Muy bien Vamos a proceder exactamente Vamos a atacar con todo Enfóquense nada más En matar, 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 matar Muy bien Nos bajamos a la torre Nos bajamos a la torre Nos bajamos a la torre Muy bien Muy bien Lo matamos Cerca, 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 cerca No, no, no Back, 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 back Cúrate, cúrate Que sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Muy bien Reynor No, no, no No madres Reynor No madres Vale, madres Reynor El hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Ahí está una fuente. Bien, a favor de nosotros. Bien, vamos a bajarnos. Primero lo primero, hay que bajarnos a los Axs rápidamente. Mira si están destruyendo los enemigos. Y listo, a favor de nosotros. No, van a matar a Kirel. Kirel se va a morir, yo me voy a morir. Vale, madre es la vida. Vamos a matarlo. Azul ya va a morir. No, Muradin está ahí vaciéndonos. Sí, vamos a... Ametrallor, ametrallor, ametrallor y listo. Sigue, 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 sigue. What the fuck? No sé lo que va a pasar, pero igual El siguiente punto que les recomiendo Es un Rapid Fire El Rapid Fire con la combinación del Bambi Touch Les va a dar exactamente Una aceleración de vida bastante O sea, ustedes van a recuperar vida rápidamente Mientras que ustedes van disparando Exactamente Y bueno, entre 3 segundos otra vez aparecen los inmortales Y aparecieron los inmortales Señores, y ahora es hora de atacar Todo con todo, señores Así que vamos, aceleramos un poquito Y ahorita estamos a punto Por nuestro El inmortal exactamente está perdiendo vida Y ups, no, no, no Todavía no tengo mi ulti, me faltan Bueno Todavía ellos van a punto de sacar ulti Y nosotros no tenemos ulti para nada Y shit, no, no, me van a matar Me van a matar, me van a matar Bien Solo voy a disparar No, no, no Aléjate, aléjate, aléjate Te curen Me curo, me curo, me curo Y como se están viendo Me regenero rápidamente la vida Cada vez que estoy disparando Así como se están viendo 7, 7, 7, 7 Por 0, 0.1 segundos Y bueno pues Comenzamos la lucha Van a caminar de lados Por donde están Y están exactamente Bueno Voy a defender Defender Vamos a matarlo 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 No Cabum No, vamos a matarlo Shit Me maté Pero bueno Me fui Ahora yo me voy Yo me voy No Shit, 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 shit Y me mataron los hats Bueno pues Y Bueno pues El inmortal ha muerto Bueno, por nosotros Y Aparecer El inmortal Va a ir a Bot No, no Pues Interesante el mapa En realidad O sea Tiene dos objetivos Segundarios Por un lado Tienes que Matar exactamente Al boss Enimigo Y por otro lado Tienes que Defender a tu boss Es decir Estos boss No se van a hacer Daño Para nada Al absoluto Finalmente El daño Va a conseguir Que el héroe Va a hacer Todo el daño Y también Tiene que defenderlo Así que Es una estrategia Exactamente De sobrevivencia Es decir Puedes Dar tu tiempo De matar al boss O puedes Dar tu tiempo Para defender al boss Es cuestión De planificar Exactamente Cómo lo hagan En este mapa Mi guay Y maldita sea Acá van a matar A nuestro boss Vamos a matarlo Exactamente Todavía no tengo Ulti Estamos a un punto A un nivel No Me van a matar Y me mataron Otra vez No sé cuántas veces He muerto Creo que He muerto Tres veces Pero No me gusta Esa situación En realidad Bueno Al parecer Nuestro sitio Si llegamos A seguir A la primera fase De las lanes Las barreras En top y bot Pero lo malo Es que nos llevan Tres niveles Por Dios Ni siquiera Hemos obtenido Nuestro ulti En realidad Si como le está diciendo Tres niveles Tres niveles Tres niveles Ni siquiera Tengo mi Odin Exactamente Bueno pues Acabo de perder La primera fase De mi Lane de bot Muy bien Vamos a esperar un rato Si Quieren ir exactamente Y ahora tengo mi Odin Bien con todo el Odin Exactamente El Odin es bueno Exactamente Porque dispara Sus ataques son masivos Su daño es Bueno Colorsal exactamente Dependiendo de como lo hagas La primera Bueno vamos a utilizar Si El Odin con todo La primera ráfaga Y después la segunda ráfaga Exactamente Además de que daña bastante Listo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Ráfaga de juego Y me mataron Exactamente Vamos 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 Matamos 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 Se murió otro Se murió Sylvanas Murió Reynor Vamos a matarlo Se murió Johanna Vamos a matar Sí Asmadón Se ha muerto Sonja también Del equipo contrario Tres muertes Tres muertes A favor de ambos En realidad Amor y Muradin Creo Muradin murió Sí Muradin murió Tres muertes A favor No Cuatro muertes A favor de nosotros Y dos muertes Tres muertes A favor de ellos Exactamente Pero bueno Mientras tanto Voy a limpiar Lo que Se pidieron de hacer estos Muy bien Vamos a fastidiar un poco A los adds Vamos a matarlo rápidamente Y Shit Se han Expaniado Los inmortales Vamos a matar rápidamente Enfocamos Vamos a matarlos Y listo Obtenemos a los adds Muy bien Vamos con todo Primero Hay que enfocarnos Exactamente En los tanks Shit Y Johanna está ahí No 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 Johanna con su ulti Vamos a fastidiar un rato Johanna Shit Johanna Johanna es bastante interesante Vamos a matarlo Ya listo Se murió Johanna Es bastante interesante Porque te vuelve inmortal Y tú puedes seleccionar Un punto Para matarlos a todos Y ups No 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 es buen momento Para utilizar el login Exactamente Uy no 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 Me va a matar exactamente Enfócate 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 Do el mismo colosal Do el mismo colosal Exactamente Muy bien Muy bien Muy bien No 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 Ash Maddon Me va a matar Ash Maddon Me va a matar No Oño Me va a matar Casi Me mata Enrique No Me van a matar Me van a matar Me van a matar Y bueno Vamos a ver exactamente El siguiente atributo Un murail en la cámara Exactamente Ahora el siguiente Que recomiendo exactamente Es Déjame ver Déjame ver Déjame ver Sí Ahí está El siguiente Que le recomiendo Es exactamente Funcionó No vale la decisión Pero igual El tercer atributo Que he sacado Bueno Que he seleccionado Verdad Y No creo que sea buena idea Utilizar ese ulti Si no tienes a todo el equipo Gims Raynor Y bueno Tiene con su ulti Por completo Y un ulti fail Voy a utilizar El Odin Para defenderme Con todo Todavía no No es el momento Y bueno Nuestro Inmortal Va bastante feo La situación Estamos perdiendo Bastante vida Se van a fastidiar Reynor No sé por qué Reynor Está solitario Muy bien No No puedo Impresármelo por completo No soy tank Vamos a iniciar el Odin Vamos a fastidirlos Con todos Ataque con todo Ataque con todo Ataque con todo Ataque con todo Y me mataron Me mataron Bueno Ahora si Nos están volteando La situación Son llegado a morir La situación Está totalmente A favor de ellos Su Titano Submortal Va exactamente Con buena viña Tiene Dos mil Veintidós Mil Doscientos Treinta y tres Y nuestra Tiene unos Mil doscientos Bueno Doce mil Y algo O ya va por los diez mil En realidad Y cambio de fastidios Y se muere exactamente Hasnado Y vamos a matar Rápidamente No sé No podemos hacer nada Pero igual Lo único que quiero exactamente Es darle con todo El daño A A uno de los inmortales Para que no nos bajen La base Y tarde señores El inmortal De que voy a matar Al nuestro Muy bien señores Ahora es un momento De defender Porque el inmortal Va a top Bueno Al menos nuestras defensas Todavía tienen Los cañones Todavía están Armados Muy bien Vamos a lanzar esta granada Para discapacarlos Utilizamos nuestra habilidad Vamos a facilitar un poco Bien 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 No Aléjate 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 Lulgi Bien Rhaenor Bien Rhaenor Es el momento De utilizar El Odin Con todo Con furia Con todo Con furia Con todo Bien Utilizamos el Odin Disparamos habilidades Con todo Furia Con todo Con furia Bien Vamos a bajarnos A la inmortal Rápidamente Que nos queda Pocos segundos Bueno Nos bajamos el Odin Lo matamos Listo Ahora me voy corriendo Con todo Bueno pues Se movió el El Titán Y Perdimos a dos de nosotros Y ahora vamos a ver Exactamente Y otra vez hemos vuelto Con una diferencia Bastante grande Vamos a matarlo Rápidamente A Sonja No 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 Back 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 Pero igual No podemos hacer nada Con los campamentos Igual Ah Vamos a fastidiar un poco Y La situación Ha matado bastante Que nosotros Nosotros tenemos Dos niveles a favor No Ellos tienen dos niveles a favor Y nosotros Estamos totalmente Vaniendo madres Tu van es la quefativa Esa lluvia Que tiene para astuñar Es lo que dificulta Bastante Vamos a bajarnos A Muradin Lo bajamos A Muradin Muradin se murió Bien Un tanque menos Vamos a bajarnos A Asmadone El enemigo Lo vamos a bajar Vamos a bajar A Sonja Bueno A Johanna Corre 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 No Ya está Nos bajamos A Johanna No No Yo me corro Yo me corro Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Me va a matar Sonja Me va a matar Me cachi Sonja Me mató Y shit Esa circunción Está bastante complicada Otra vez Muy pronto Bueno Viven los titanes En 10 segundos 5 segundos Para ser exacto Y aparecieron los inmortales Así que con todo Hay que ir Sonja acaba de morir Tres héroes Enemigos Bueno Están vivos Y cuatro de nosotros Están vivos Y próximamente Yo voy a resucitar Así que tengo que ir Con el apoyo Con todo Bueno pues Nuestro titán Va con buena vida Exactamente Tiene 3.535.000 El de los otros Tiene por lo menos 25.000 15 segundos Para llegar Exactamente No No para llegar Sino para alertar Al enemigo Y para hacer todo Lo imposible Bueno pues Aparece con todos Sonja va a atacar No 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 me di cuenta de eso Pero igual Muy bien Vamos a utilizar Todas las ideas Que tenemos a presente Vamos a hacer un poco Bueno pues Vamos a utilizar Ataca 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 Con todo Ataca Lo matamos Lo matamos Lo matamos No 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 te escapes Caramba Uri No te escapes No no Se me escapó El Odín Vamos a Ya lo matamos Bien 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 Lo matamos Lo matamos Matamos al Tyan Aléjate del Stu Nos recuperamos Día Lo bajamos al Tyan Nos faltaría Un poco de vía Enfócate 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 nada más En el Tyan Enfócate nada más En el Tyan Lo matamos Listo Lo bajamos A Asbado Ahora yo me corro No Yo me corro No sé por qué Me metí En ese No sé Por qué Me metí En esa parte Pero igual Muy bien Enfócamos En Mejorar el Ulti El Ulti Ulti De Typhus Para obtener Ya Nuclear Launch Un poder dinámico Y todo Bien Ahora vamos a ir Con todo señores El Inmortal Todavía tiene escudo Sonja Está atacando Con todo Muy bien Que el Inmortal Haga su trabajo Mientras nosotros Vamos a atacar Después Sonja Enemigos Ha muerto Y me faltan Por lo menos Unos 23 segundos Al lado De mi otro Compañero Y bueno Pues La fase Final De Bot Acá Hemos ingresado Bueno Pues A ingresar Con todo Bien 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 Buen Ulti De Raynor Bueno pues Vamos a ingresar Con todo Pero pues Ahora es el momento De ir con todo Yo con todo Y acá Me mata a Sonja enemigo Bueno A nuestra Sonja Y a Raynor También Y bueno Obtenemos Ulti A favor de nosotros Ok Ahora que Los enemigos Están ocupados Vamos a seguir Exactamente A A seguir Exactamente En nuestro Campamento Pero igual En este mismo Bueno Los niveles Acaban Bajarse En un momento Ahora vamos Analizando Ahora que vamos Unos 20 minutos En un momento De la partida Exactamente Ellos Tenían A favor De todo Si ustedes Se han dado cuenta Nos han llevado Por 3 niveles Han obtenido Sus ultis Han obtenido Todo Que habrá sido El problema Por qué De la nada O sea Si nos han llevado Buenas muertes Buenos asedios Bueno todo Por qué De la nada Ellos han perdido Por completo La situación Porque ahorita Estamos recuperando Los niveles Que nos están faltando En realidad Bueno Ya lo recuperamos Por completo La diferencia Ya es mínima De experiencia Nada más Asma Don se ha muerto Sonja va a resultar Con Raynor Igual La situación Es diferente Porque Veamos la situación En una perspectiva Bot ha sido seguido Por nosotros En realidad Su keep Acaba de ser Totalmente destruido Solo nos queda El otro keep Y la otra barrera Para entrar En la última fase Y como vemos Los importadores Van a ser expandidos Dentro poco En realidad El punto de acá Es que Bueno Ellos Hubieran optado Por defender En este momento Hemos atacado Varias veces A su inmortal Es un punto A favor Que ellos Hubieran tomado Exactamente Pero no lo hicieron Porque en el momento Es que varios De nosotros Hemos estado Con poca vida Y nos han podido matar Pero no lo han hecho Aunque Pensando bien Este fue el punto Negativo Porque se han dedicado Matarnos tanto Tanto Que no se han enfocado En el deber De matar A los inmortales Exactamente Y es por eso Que ahorita La situación Está mal Exactamente Se va a morir Se va a morir Se va a morir Asmodan Se va a morir Si No 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 Se murió Se murió Se murió Si Se murió Asmodan Se murió Y es hora de atacar A los inmortales Y bueno pues Ellos están haciendo Buen Inicio Han atacado bien Pero lo malo Es que no No debieron Bueno pues No debes atacar Si es que La mayoría de tu tines Está muerta Igual Ahora Siguiente punto Ahora que veo Cada vez que matamos A un inmortal Exactamente Aumente de vida Como están viendo Antes comenzó Con 37.000 Ahora está comiendo Ahora No Con 1.200 12.000 13.000 Va subiendo sucesivamente Ahora La subida Era ahora De 47.000 Muy bien Los cores Acaban de ser Equivados Exactamente Vamos a matarlo Por completo Matamos A uno de los inmortales Nuestro inmortal Está con buena vida Tiene 33.000 Y 4 de vida Muy bien Muy bien Va a ir A donde va a ir Exactamente El inmortal Ah si Va a ir Exactamente A pot Y es el momento De utilizarlo Bueno Lo voy a utilizar Justo en el momento Que llega Al keep Y con el asillo Por completo En realidad Muy bien Vamos a enfocar La situación Que El nitán Haga su trabajo Nosotros Vamos a mantenernos Atrás No ingreses Con todo Pero ahora si Momento del Odín Momento del Odín Señores Momento del Odín Momento del Odín Momento del Odín Señores Con todo Ráfaga Furia Lo matamos a todos Y esta es una De razones Porque Typhus es bueno Haceliando Porque si ustedes ven Cuando tienes un boss A tu lado Typhus es una obra Imparal Exactamente Haces daño Por doquier Y lo Digamos que los Personajes O los jugadores No se dan cuenta De quien está recibiendo El daño O sea Si del boss O de Typhus En realidad Porque una convención Buena Es cuando Typhus Va con su Odín Con el boss Como están viendo Y una recomendación Que les digo a ustedes Que si tienen Por ejemplo Niveles Que nos requieren Boss Y Uy Cuanta plata Es igual Les recomiendo Que siempre Vayan con el Odín Con Typhus Y espero que les haya gustado Esta pequeña Mini guía Que les he dado Exactamente Me falta perfeccionar En realidad Pero les voy a traer Una guía Bastante organizada De todo ello Pero igual Esto sería todo Se despide Mega X Como siempre les digo Hasta mi próximo video Compartan Suscríbanse De sus opiniones Respecto Y ya más adelante Les trae una guía Más organizada O otros héroes Como siempre lo hago Como siempre les digo Bye Y adiós cámaras Como siempre Hasta la otra En Here for the Storm Hasta luego Bye